Ahí andamos por acá después de esos clips, acá los cuatro presentes. Oigan, y la actriz Fátima Molina, pues se presentó en su edificio en donde ella vivía, porque ya saben que explotó, como decíamos hace rato, porque se acumuló el gas. Y quería como todos los inquilinos recuperar algunas cosas de su departamento. Le costó bastante trabajo que la dejara pasar porque la estructura está dañada, pero con cuidados y lo acompañaron, entonces ayer en sus redes sociales puso. Físicamente estoy muy bien, lamentando mucho todo lo ocurrido y dándole seguimiento a los procesos obvios que esto genera. Son momentos muy vulnerables para todos los involucrados y sé que muchos así lo comprenden, estoy bien. Lo material va y viene, abrazo y mucho amor para todos. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que material va y viene, más bien siempre se va y no llega. Igual que el dinero, más se va que venir. Totalmente, pero mira, es lo material. También entiendo que duele y por supuesto porque hacerse de un patrimonio, cómo le soba a uno, cómo cuesta trabajo, pero mira, está sana, no tuvo, ahora sí que ni siquiera fue de las que, ya ves que hubo personas que sí tuvieron que ser llevadas a los hospitales. Y supe que su compañero, bueno, que su colega, que se llama Cuautli Jiménez, fue de los primeros en ofrecerle, pues ahora sí que hubo un pedacito ahí en donde vive Cuautli, que pese a que es un departamento pequeño, pero mira, nunca faltan los amigos, ¿verdad? Claro. Ahí se da una cuenta de quién es amigo y quién no. Exactamente. Porque hay que buscar dónde vivir. Sí, finalmente es como lo que ocurrió en el sismo que vivimos en 2017, cómo te cambia la vida de un día a otro, porque hay personas que perdieron su patrimonio, sus cosas que además tienen que aguantar la rapiña, entonces de verdad tanto a Fátima como a todas las personas que vivían en ese edificio, nuestra solidaridad. Totalmente. Exactamente.